Yo lo que creo que lo más importante de estar en la televisión hispana en Estados Unidos es que llego a muchos lugares, yo voy a Latinoamérica, mucha gente me conoce, Estados Unidos, Los Ángeles, New York y en mi país, es muy importante, o sea, y he abierto puertas porque no hay mucha gente como yo en la televisión, o sea, no mucho mulatito, chaparrito, dominicano, y yo creo que me he ganado el cariño de la gente, y entonces muchos muchachos que se ven en la casa, quizás ya decepcionados, y que no, me gusta la televisión, pero no veo gente como yo, para qué lo voy a estudiar, o sea, no voy a conseguir oportunidades. Entonces me ven a mí y creo que es un aliciente para ellos, de motivarlos a que sí se puede, si se pone empeño y se es persistente en esta profesión. Creo que hace falta más personas de mi color en la televisión, y muchas de la culpa la tienen las agencias que contratan personas parocomerciales que no son el prototipo a veces de la misma región donde están vendiendo el producto, ¿no? Yo he ido a lugares como mi país, República Dominicana, en los billboards, en las vallas, uno ve lo que tú vas a encontrar en la calle caminando, que son mulatitos, las chicas con el pelo crespo, o sea, veo unas rubias con ojos verdes que no se consiguen allá. Eso pasaba en unas novelas también de México, estuve en Perú también, y no me gustaría ver una persona con rasgos, tú sabes, indígena, quizás, como en el caso de París, ¿no?, que estuvo nominada al Oscar. Y eso es algo que lo tengo como una misión, ¿no? Porque no es fácil lo que ha pasado. Yo he tenido muy buenos momentos en esta carrera, pero también ha habido momentos en los que te ponen a pensar y dicen, y dices, esto no debe pasar. Mi mayor orgullo es llegar a mi país y que la gente me trate con el respeto que me trata. Y lo siento, lo siento. Cuando camino por las calles, cuando llego al aeropuerto, ellos se sienten orgullosos de lo que yo he logrado y lo que yo he visto, ¿no? Y yo espero que nunca defraudarles. Yo quiero siempre ser un ejemplo a seguir para mi comunidad, para mi raza, para la gente de mi color, y para todo aquel que hable español. ¡Gracias!